Hola, mi nombre es Antonio Benavides Hernández y soy egresado de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Hispanoamericana. Me enteré por una publicación que hizo la universidad en Facebook y me inspiró el plan dado que había varias empresas interesantes en el trono del campo. Es muy gratificante, se obtienen experiencias que de otra forma gustaría mucho obtener, como por ejemplo la visita a Audi, ver cómo se ensamblan los vehículos, es un proceso que uno puede llegar a ver en internet, pero verlo en persona es algo muy impresionante. Sí fue bastante satisfactorio, fue muy enriquecedor culturalmente, me gustó mucho la parte de procesos, ver cómo se lleva lo que se aprende en la universidad, cómo se aplica en la vida laboral y de procesos industrializados completamente, es muy increíble. Que si se tienen la oportunidad que lo hagan, es una inversión más allá de un gasto, se aprende mucho, se disfruta mucho, es una experiencia completamente nueva. Como les decía ahora, son experiencias que difícilmente se van a poder replicar, no es como un tour que uno coja a Audi por ejemplo, son experiencias increíbles y pues vale la pena aprovecharlas. Para mayor información acercate a la oficina de programas institucionales de la UAH.